La Escuela de Negocios y Dirección tiene una metodología de aprendizaje y de trabajo altamente desarrollada y sofisticada que lo que va a hacer es facilitar la transferencia de lo que estamos enseñando en la escuela en los puestos de trabajo, con lo cual uno de los aspectos importantes de la escuela es la metodología que utiliza. El hecho de estudiar un máster en recursos humanos de algún modo lo que va a hacer es permitir a personas que han terminado un grado universitario especializarse y tener muchas más facilidades de acceder a un puesto de trabajo especializado.